Mala suerte tiene la señora Ayuso, madre mía, que no se encuentra con un ex por la calle, pero a todo el que se encuentra le da una mordida. Y ahora vienen con que esto es una cacería al Partido Popular. Y qué casualidad que esa cacería la lidera, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, la lidera, y en la cual están metidos su hermano, su novio, el número dos del Partido Popular de Madrid, la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Y espero ese señor Feijóo que no esté usted también implicado.